vale has aceptado ya todo así chuchuru si vale pues la siguiente misión que me sale es caza un riftstalker dos veces y algo más si no pero son en sitios distintos si si pero eso es si si yo también tengo esa misión y el elion pues vamos a ello solo que no hay ningún mapa que esté el elion y tal juntos no porque uno es de fuego y el otro es oscuro entiendo vale a ver hay uno que que si que tiene a los dos pero pero se nos pasa el nivel es mucho verdad no por muchísimo pero lo suficiente como para que se complique un poco un poco bastante vale así que vamos a por el rift de que se nos da normal no fácil si y ya está y luego vamos a por el elion vale pues vamos ¿estás lista? si que ya nos podrían mandar a matar a los rift directamente en vez de en vez de mata tantos rift vale mata otros tantos porque la misión que hemos hecho al principio era mata a un riftstalker a un riftstalker oye 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 vale oye 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 Avice Vale Cuando lleguemos al nivel 18 Hacemos unas escaladas Vengo Vale, ya estoy Vale Vamos a poner el nivel 14 en mi momento Si no ha aparecido todavía el Riffy, riffy Vale Voy a hacer las plantas ¡Wii! ¡Ay no! ¡Un heroico! ¿Por qué ha aparecido un heroico? No lo sé, pero vamos a sentar Vamos a darle duro ¡Ay no, Pau! Sí Se me ha olvidado quitar la habilidad Eh, luego pongo la caja Vale No te preocupes Porque la habilidad no la puedo cambiar desde aquí, ¿no? Tiene que ser con caja Una putada Se me había olvidado Yo voy a ahorrar para el otro No me va a pillar Ese, creo ¿El qué? El que tienes tú El Gelido El otro es full support Es que a mí el Gelido es el único que tengo desbloqueado Ah, yo es por la recomendación de... Del otro, ¿sabes? Porque por lo que hemos podido ver Es bastante más importante poder revivir sin... Sí Sin... Tal que... Sí, yo igual me pillo otro también ¿Pero cómo se desbloquea? ¿Se lo quiere desbloquear en la senda? En la senda Todo lo... Lo que haces es en senda Vale, luego me dices dónde está en la senda O sea, pero en general Todo es de senda Siempre Sí Vale, prefiero este bicho De setas, ¿eh? Sí Vale, cola fuera Vale, ya ha salido Pero ha salido a nivel 16 Creo Ay, no Vale Vale Pues para ser tan heroico Voy a poner caja Vale Espérate, que no me deja aún Si no, hasta que no salga el... Enhorabuena Ah Vale, ahora me voy a esperar A que se vaya el menú este Vale ¿A por cuál tenemos que ir? ¿A por el 16, 13 o 14? A ver 14 Vale El que en la foto parece un murciélago Ese es Vale Vale, yo voy a ir pillando Setitis Sí Ay, no No llegamos en el puta Pues estaba a punto de llegar Vale Sienta la piedra No, no lo has sentido suficiente Te espero Sí Ah, pero si hay un salto ahí Abajo Ah, abajo de ver Ay, se me olvidaba el de los portales Vamos a intentar no meternos Cuando se vaya Hacia abajo En tal Porque igual podemos Sí A ver Evitar esa animación Vámonos Fuera Fuera Paula Yo había salido Yo también Vale Pues entonces es obligatorio esto Vale Aquí Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no! He esquivado del revés ¡Pobre! ¡Olé! ¡Pobre! 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 ¡Oh! Voy a hacerle esa habilidad ¿Sabes? ¡Si! Aunque no lo tengo cargado del todo A lo mejor yo que sé Le dejo atontado que me vale ¡Mierda! Vale muerto ¡Olé! Este cuando muere si que me da pena Porque es como que hace un último teleport ¡Dale! ¡Ay! Que me estaba atascando los ojetes ¡Ay! Vale Eh... Elige Trece Vamos ¿Veneno? ¡Ah! Veneno Nunca hemos hecho uno de veneno, ¿verdad? No Cuidado con las piedras ¡Ah! Vale ¡Buenas, Alex! Independent Nii ni 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 no ni 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 no Ninga La рисa Por aquí Me imagino que será alguno de esporas o cosas así Bueno, también me vale Al romper una parte de espupirá Vale ¿Qué? Que al romperle una parte de espupirá veneno Yo creo que este no lo vamos a hacer Corre Me ha dado tiempo Bueno, me ha dado tiempo pero no le ha afectado Yo es que daseo Vale Vale Alex, en este canal solo se da una oportunidad Y si engañas una vez ya no me fío más Así que no, no puedes Cuidado Ya, ¿Fuiste tú el que hizo dos mil y pico? ¿Eh? Sí, uno de los dos hicimos mil y pico de daño Sí, yo con la ulti ¿La ulti que cambia? Sí ¿Qué? Cierda Esta vez Esta vez caímos los dos Vale, ahí Mierda 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 Ahí Me he quedado sin Pero es que hay veces que ese ataque, tío Se rompe en el aire ¿Sabes? Sí Vale, ahí está el famoso veneno ¿Ves? Es que se rompe en el cielo ¿Por qué? No sé Cago en Dios Habría que poner caja Sí Porque a mí no me quedan A mí tampoco Cuando revivo la pones tú Vale, la pongo yo Porque yo creo que a mí ya no me quedan Yo ya me he muerto Vale Voy a torearle un ratete ¡Eh, bonito! Pues no Esto es más, tampa, es puta Vale Cajita por aquí Pau Mierda Me he muerto Me jodas Pues te voy a tener que revivir Porque si no, no te va a dar tiempo No me Bueno, creo que no va a dar tiempo O sí, sí Sí ¿Es algo? No Mierda 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 Voy Sigue estando Vale, pues tírale Vale Uff La escomeda de este bicho Te lo juro A mí dicen que más escomeda de todos He muerto He muerto Mierda No me dio tiempo, lo siento Vale 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 Ahí Me cago en tu Qué asco de bicho De verdad Qué asco de bicho Aquí Adiós Mierda Ha matado el cabrón Esta matadoel cabrón A ver Este man Cábas Vale Por fin Muerto Podremos ir a la ciudad A mi no me lo marca todavía Eh Ah bueno claro Hemos matado a uno Esto es un reto Recuerde Es verdad Vamos chungo Es verdad Que a lo mejor luego hay dos Hostia No técnicamente aquí es donde tendría que haber aparecido dos Ah Es la primera vez que nos enfrentamos a este ¿Verdad? ¿Eh? Es la primera vez que nos enfrentamos a este Creo que sí Al menos a mi no me suena A mi tampoco Tus muertos Hostia Ay no Ay no ¿Qué está haciendo? Ay Dios Que estoy encima suya Alerdo Alerdo ¿Vale? ¿Vale? Vale Mierda Vale, le hemos quitado dos Es lo importante, que salta de vida Mierda Paula, Paula ¿Qué tienes ahí? No, que tienes ahí un salto Ya no tienes salto Eso es para quitarle muchísima vida Vale, ahí Voy ¡Corre lobo! ¡Vamos Número ¡Vamos! 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 No te pongas al lado A poco lo pillaste tú Sí Soy el que tiene las zacas más altas Así que También es mejor Perdón, me cae Vale Qué hijo de puta Igual que lo ha abierto Lo ha roto ¿Estás? Sí Venga Que solo le queda uno Va a hacer lo del salto Ay, mierda Ah, vale Lo has hecho tú Pensaba que había espalmado Vale, salto Ay, que no me... Ah, vale, que se ha muerto Vale Yo que no me deja Jódete, puto Caja, caja, caja Yo no sé dónde está Yo no sé dónde está Te lo dije Ah, pues este tiene tres ¿Y por qué tiene tres? Este no llevamos ni de bronca, eh O sea... O sea, ya te lo iba a hacer claro Que yo esté No, porque encima Qué va, qué va Yo ya me he quedado sin putis No, no, y yo ¿Cómo? Que lo encima Mierda Hola, buenas Gracias Chava, que va, que va Pero vamos a ganar la cajita Aunque sea, ¿sabes? Sí Joder, tú Matamos al que tenemos que matar Cosa que me alegro Sí A ver, es que es un nivel 16, ¿sabes? Me encanta Si te das cuenta Tengo defensa Pero no vida Eh Ya, ya Vale, ya me han quitado la defensa A ver si nos cargamos a uno Aunque sea, ¿sabes? Pior... Dale Uno tiene un menos un corazón Sí Es el que va adelante El que se ha ido por la izquierda El que ha gritado Sí Hola, pequeñito Hola, pequeñito Hola, pequeñito